Hermano, hermana Después de una lucha Después de una tormenta que llega en tu vida Confía en el Señor Después de la tormenta Viene la calma, viene la paz Si a Cristo me lo diga Tú se la pides Él te la da No importa que legiones Del enemigo y haga sufrir El nombre de mi Cristo Sagrado nombre Tendrán que oír Ahora danza, danza, danza Ahora danza delante de Jehová Ahora canta, canta, canta Ahora canta, en nombre de Jehová Señor, bendice a Producción Cris A la agrupación Nehemias En este día Estamos Grabando Un proyecto más Gracias por esta oportunidad Señor Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Si a Cristo me rodillas Tú se la pides Él te la da No importa que legiones Del enemigo Te hagan sufrir El nombre de mi Cristo El nombre de mi Cristo Sagrado nombre Tendrán que oír Ahora danza Ahora danza, danza, danza Ahora danza delante de Jehová Ahora canta, canta, canta Ahora canta, en nombre de Jehová Señor Te cantamos Señor Sobre todas las cosas Porque sé que mi Redentor vive Gracias Jesús Y alabamos Espíritu Santo Y alabamos Espíritu Santo Cámara Cára Amén Gal También Cuántampus O O оздamos En Mocas Cára Cára Cántas